A ver, dice aquí el diputado que este gobierno se vivió poniendo a generar más inversión social. Aquí la pregunta es, señora Contralora, ¿se puede generar inversión social si no hay dinero para financiarla? Evidentemente los recursos son necesarios para poder financiarlo. Ok. La siguiente pregunta es eso. Aquí hay 15 proyectos en la corriente legislativa, 15 proyectos, que tendrían un costo estimado de reducción en las finanzas públicas de 2.6 billones de colones, 5.4% del PIB. ¿Le parece a usted, señora Contralora, que esa es una práctica conveniente o, a ver, nos estamos disparando en la cabeza al promover este tipo de proyectos que realmente le restan más dinero al fisco? Como dije en la presentación, doña Pilar, si no hay medidas compensatorias en términos de ingresos, eso puede afectar negativamente las finanzas. Sí, el problema es que nunca hay medidas compensatorias, nada más rebajen y rebajen. A ver, en este presupuesto que estamos viendo, señora Contralora, hay 86 mil millones de colones, menos debido a las rebajas que hubo en los marchamos. Y otras dos cálculos incidentales, digamos, el IVA, la recaudación del IVA bajó en 131 mil millones y la renta en 303 mil millones. Y las autoridades de Hacienda atribuyen esto a, a ver, que se está acabando el rebote absoluto que hubo cuando, después de la pandemia, ¿verdad? Entonces, como que las cosas se tienden a estabilizar. Esos son 524 mil millones menos que va a percibir el fisco. Entonces, otra vez, ¿usted cree que con esa situación que estamos viviendo se puede crear más inversión social o se debería generar más inversión social? Bueno, el Estado debería poder crear más inversión social. Lo que pasa es que tenemos una situación de las finanzas bastante deteriorada. Tenemos menos ingresos, como lo recertificó la Contraloría. Y también tenemos gastos que son fijos, que son necesarios, que son imprescindibles para la ciudadanía. Y entonces ahí es donde tenemos un dilema muy grande. Y ante ese dilema, señora Contralora, ¿cuál le parece que sería la actitud más responsable por parte del gobierno del Ejecutivo? Perdón, hay que priorizar, hay que buscar los equilibrios y hay que buscar también soluciones. Porque el tema es que, a ver, yo vengo aquí año tras año y la situación es similar, ¿verdad? Y no estamos tomando medidas de carácter estructural para en algún momento poder resolver este problema al país. Así es, yo lamento, por ejemplo, que no hayan avanzado las reformas del Estado, que no haya avanzado la venta de algunos activos del Estado y cosas que nos permitirían tener un mayor flujo o ingreso de dinero. La última pregunta. ¿Me queda tiempo, señora? Ah, bueno, gracias. A ver, el ministro de Hacienda se queja una y otra vez porque dice que las normas presupuestarias son una camisa de fuerza para la gestión del presupuesto. Entonces yo quiero preguntarle cuál es su criterio al respecto, señora Contralora. Sí, bueno, esa pregunta me la han hecho varias veces y la respuesta sigue siendo la misma. Las normas han generado ahorro, han sido importantes en ese sentido y han procurado un mayor control. Sin embargo, cada año vemos normas similares, año tras año, y lo que nosotros recomendamos es que si esas normas van a seguir siendo necesarias, deberían estar aprobadas en una ley ordinaria. Ahora, señora Contralora, por ejemplo, otra de las reformas que está procurando Hacienda es que aquí en esta Asamblea Legislativa se autorice un endeudamiento general para el país por año, ¿verdad? Tanto. Y entonces que a partir de ahí le dejen el libertad al Ministerio de Hacienda para negociar esa deuda, ya sea en el mercado interno o externo, dependiendo las condiciones favorables que hay en ese momento en el mercado. Entonces, ¿cuál es su criterio sobre eso? Bueno, sobre este proyecto no le puedo dar mi criterio. Nosotros no lo hemos analizado aún, pero sí hemos dicho que el país debería tener una ley general de endeudamiento público, donde se pongan reglas claras tanto a la Asamblea como al gobierno, porque hicimos un informe muy interesante en donde pudimos revelar la gran cantidad de normas y de leyes que están regulando el endeudamiento en este país. Entonces, sí creemos que hace falta una normativa general, de marco general de endeudamiento. ¿Me da un minuto? Gracias, señora presidenta. Finalmente, señora Contralora, quisiera… ¿Usted cree que es sano aumentar el endeudamiento para cubrir esos faltantes? Ya casi todo es endeudamiento, doña Pilar, usted lo sabe, ¿verdad? Y ahí, pues, tendrán que tomar decisiones de si se endeuda o no más el país. Ahora, pero no necesariamente tiene que ser así, como le digo, si hacemos reforma del Estado, si realmente maximizamos el uso de los recursos y si vendemos algunos activos, pues, tendremos una situación mejor. Totalmente, con reformas estructurales, como la reforma del Estado, la revisión del crédito tributario, la revisión de los destinos específicos, muchas cosas se pueden revisar y mejorar para ser más eficientes en cuanto al gasto, para generar más ahorro y generar más ingresos, porque esto no es solo por el lado del gasto, acordémonos que está el ingreso, que es importante, ¿verdad? El tema de la evasión, el tema de la tributación, etc. El tema de la evasión, el tema de la evasión,